Se viene abajo el deseo de cuidar de un mundo tan feo Ha roto el cielo a llorar Que no se atiende a reír ni al tarareo del mar Somos esclavos del tiempo Que no nos deja vivir La deuda que hay que pagar Nos hacen hacer de viento Mojado en sal Un cuerpo de niños flotando en el...